Oye, anoche tuve un sueño, por eso decidí, escribiste esta caña Por hoy no encuentro consuelos, me voy a pedir por como quiero Nunca me olvides, por si mañana me muero Por hoy no encuentro consuelos, me voy a pedir por como quiero Nunca me olvides, por si mañana me muero Por si llega la noticia que mi cuerpo no respira, viviré sus corazones de recuerdo, eso me alivia Ver mi cuerpo en una caja significa un gran vacío, lugar que ocuparé, aunque nadie ocupe el mío El del lince, el loco, el triste a llenas esquinas, vamos a grabar un tema, prueba a voz en la cabina Y sentimientos que renacen en medio de una tristeza, listo pa' vivir pero morir es así Ese es el cargo del estrés en el que no quiero ocupar Y de aquí tanto he dado y no logro superar, que yo pronto me muera, pienso en mi viejo Y no lo quiero, sería mucho dolor de la tristeza, me la llego Mi negra, si busca otro debes prometerme, que pase lo que pase, ningún pobo va a ofenderte Que tus sueños no los rompan solo por una ilusión, que remodeles todas mis cosas pero nunca tu corazón Por si hoy no encuentro consuelo, voy a pedirte algo que quiero Nunca me olvides, por si mañana me muero Por si hoy no encuentro consuelo, voy a pedirte algo que quiero Nunca me olvides, por si mañana me muero A veces quiero que la vida me dio otro oportunidad, no esa de volver a nacer Pero si de recuperar es inocencia, recuerdo como cuando yo era niño Peleaba con todito y a la hora éramos amigos Y hoy mi cuerpo lo quieren ver debajo del concreto Yo crecí, gané respeto y si muero, vivo el recuerdo, sigo vivo Digo que el mundo cada día es más recio, la muerte no vale nada La vida si tienes prensa y por envidia, son del impacto Interfiere en que una sola vez se nace y una sola vez se muere Dile al niño, Mari, que no coja la venganza, mis pecados pueden hacer Y de la muerte nada me salva, enséñale que los valores son primeros Y la raíz del sentimiento no se riega con dinero Que repita mi nombre, orgulloso donde se pare Que no se avergüence de que un rapero fue su padre Perdóname Hoy no me esperes que no voy a llegar Igual no tenía que pasar Porque ya esto se veía venir Y que desafinado Porque hoy no encuentro consuelo Voy a pedirte algo que quiero Nunca me olvide Por si mañana me muero Porque hoy no encuentro consuelo Quiero pedirte Nunca me olvide Por si mañana me muero Aquí te dejo parte de mi historia Mi medalla de olor Dedicado a mi familia Y a toda esa gente que me quiere Los amo Este es el lice Y Mari La melodía natural El bando yecano Nosotros somos Los fuertes